El alcance de Lima salió a partir de las 5 y 4 de la mañana de su domicilio, ubicada en Miraflores, rumbo a Palacio Municipal de Lima. Estamos cerca de llegar a Plano San Martín por la avenida Nicolás de Quiero, donde como es sabido, hay denunciadas, denunciadas aquí por la prensa que siguen los pasos del alcalde. Ya hemos llegado, ya. El alcance de la avenida Nicolás, en el parámetro. Si te gusta la avenida Nicolás, aquí hay la avenida Nicolás de Quiero. Ya hemos llegado. Ya hemos llegado a se nos va a atacar En el medio de todos los amigos que nos acompañaron en el equipo del recorrido, volviendo a los platos en vacío. También quiero notar a los platos en vacío. Las cuadras de llegar a la plaza de África, con las mismas llenas como el Palacio Municipal de Lima. Veremos en vivo la llegada del alcalde de Lima, Jorge Chaculíos. Nos vemos saludando a vecinos, ciudadanos, quienes respaldan la gestión, quienes miran con gran esperanza. La ciudad de América es el que nos acompañaron con la gran esperanza. ¡Gracias! Algunas del Oino Esta es la existencia Desmantparada ¡Gracias! 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 Cerca, al alcalde Vamos a ver el ingreso a Palacio Municipal nos encontramos en Plaza de Armas haciendo la cobertura en vivo ahí vemos al alcalde que irá a un paseo por Plaza de Armas hasta ingresar al Palacio Municipal así luce ahora en esta mañana la Plaza de Armas y la Municipalidad de Lima en breves momentos el alcalde Jorge Muñoz hará su ingreso ahí lo vemos en breves momentos ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Un saludo a todos los que han venido. Morreros municipales los recibe el alcalde. 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 Un saludo para todos los señores de la Municipalidad del Vivo que lo están siguiendo en vivo en este momento. Bueno, muchas gracias para todos los que me están siguiendo en vivo. Estamos ingresando a la Municipalidad Metropolitana. He salido desde mi casa muy temprano haciendo un poco de deporte. He querido llegar acá de esta forma. Ha sido realmente una ruta muy grata porque la gente ha expresado cariño y eso lo que significa es que uno se tiene que comprometer más todavía para poder hacer las cosas cada vez mejor. Muchísimas gracias por seguirnos y seguiremos en contacto.